Hola montañeras y bienvenidos un miércoles más a mi canal hoy os traigo una receta de papilla de pollo y verduras o crema de pollo y verduras como queráis llamarlo esta receta es ideal para cuando empezamos con la alimentación complementaria con los peques que es a partir más o menos de los seis meses aunque esto varía en función del pediatra del centro sanitario y demás os voy a dejar aquí mi vídeo de alimentación para que ahí podáis profundizar un poquito más como yo hice con noa bueno y ahora sí vamos con los ingredientes esto puede variar muchísimo las verduras etcétera conforme puedan empezar a ir comiendo diferentes verduras nosotros a día de hoy no tiene 21 meses y solemos hacer de vez en cuando una cantidad importante pues de puré y de caldo para tener en la despensa en el congelador por si en alguna ocasión bueno nos vamos más apurados de tiempo y demás si queremos darle un puré de pollo con verduras así que bueno ahí van los ingredientes y 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 Bueno, pues os saldrán más o menos. Esto es lo que sale con las cantidades que os hemos marcado en un inicio. Bueno, montañeros, cualquier duda que tengáis no dudéis en dejármela en comentarios o en cualquiera de mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que es donde más activa estoy. Además, no olvides suscribirte si aún no lo has hecho y darle a la campanita para que te notifique cada vez que subo un vídeo. Y dale a like si te ha gustado. Y ahora sí, montañeros, me despido. Espero que este vídeo os iba de gran ayuda para cuando iniciéis la alimentación complementaria con vuestros peques. Nos vemos pronto.